¡Amoro! Este baile apenas está comenzando Y ya está poniendo bueno, 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 rico Que, 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 que,¡ El, 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 el más poderoso ¡Haga en día! ¡Pan, pan, pan! ¡Pan, pan, pan! ¡Pan, pan, pan, pan! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan, pan, pan! El más poderoso ¡Oye, эchita, bola! ¡Vamos a bailar la cuncia gringa! La cuncia gringa ¡Te, te, 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 te! ¡Es amor! ¡Pan, pan, pan! ¡Pan, pan, pan! ¡Pero pásanos! ¡A al DJ Real de Ubertú! ¡Los que mataban, la balaban, la balaban! ¡Fan! 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 ¡Fan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!